Bueno chicos bienvenidos a un nuevo video a mi canal y hoy vamos a hablar sobre Red Dead Redemption 2 para PC Este título por fin llega a PC, por fin llega a PC, esto fue anunciado el 4 de Octubre Y el juego va a salir el 5 de Noviembre, sé que muchos canales hicieron estos videos pero yo quiero hacer mi propio canal Mi propio canal, mi propio video sobre las expectativas que tengo y lo que yo espero de este juego de Rockstar Primero vamos a empezar hablando sobre las bonificaciones y donde se puede comprar este juego A principios de Octubre, descarando la uncha de Rockstar, ya directamente estaba en el grande facto San Andreas, gratuito Esto ya pasó, era hasta el 8 de Octubre, porque el 9 de Octubre salía más información Y terminaba esto y empezaba la precompra del Red Dead Le voy a decir Red Dead, porque decir Red Dead Redemption 2 o RRD 2 también, como GTA 5 es lo mismo, RR2 Me voy a confundir igual Bien, nos da nuevo contenido al modo historia, mejoras gráficas y técnicas según esto Mayor inmersión junto a nuevas misiones, de caza recompensa, de condita en pandilla, bla 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 Red Dead Online no va a haber que pagar un plus para poder jugarlo como es en Playstation Plus O el Xbox Y comprándolo a partir del 9 de Octubre hasta el 22 de Octubre Con una oferta de 20 dólares de descuento cada edición Porque hay dos ediciones que ahora las vamos a ver en la tienda Te daban GTA 3, GTA Vice City, GTA San Andreas, Bully, Lanoer y Max Payne 3 Podías elegir dos de estos seis juegos gratuitos, dos nada más Yo recomiendo al Bully, el Lanoer o el Max Payne 3, porque el GTA San Andreas lo jugaron seguramente todos El GTA Vice City lo jugaron todos también Y el GTA 3 no lo jugué yo, pero lo habrán jugado muchos La pre-compra, como ya dije, tenemos actualizaciones gratuitas a las ediciones premium de Red Dead Que esto es en el launcher oficial, que lo pueden descargar de la página del Social Club Tenemos otros bonos de pre-compra, como 50 ligotes de oro, mapa del tesoro y un montón de cosas A partir del 22 de Octubre Perdón, 23 de Octubre Se va a poder comprar en Epic Games Grimian Gaming Humble Bundle Store Y GameStop Y también Minoristas Digitales y Adicionales a partir del 22 de Octubre Bien, en esto nos van a dar 25 barras de oro nada más para Red Dead Online Bien, no nos van a dar 50, nos van a dar la mitad Y va a estar en Steam a partir de diciembre Eso es una bomba que desde que lo vi dije, no ¿En serio? Va a estar desde diciembre, o sea, va a salir un mes del juego Va a estar mucha gente jugando en Rockstar En la plataforma de Rockstar Y después va a salir en Steam Y otras noticias, que esto lo estoy haciendo desde Argentina Porque yo vivo en Argentina Tenemos acá, es del launcher Tenemos edición especial y definitiva Estas dos ediciones, no sé si aparecerán Después seguramente aparecerán Pero serán más caras En Argentina Esto me sorprendió mucho Y por eso lo compré Directamente Porque no dudé No titubeé en comprarlo La edición especial 2600 pesos Solo 2600 pesos Este juego Si lo buscamos en la En la plataforma De De PC4 Vale 60 dólares Si no me equivoco La edición normal 60 dólares Y el dólar acá en la que tiene Está a día de hoy Está 59 Serían 3500 pesos Yo lo pagué 2600 Me ahorré Mil Casi mil pesos Y la edición definitiva Está unos Dos No, perdón 3399 Si no me equivoco Vamos a poner 3000 pesos Que vale A dólar de hoy Más o menos La edición especial Estará 70 dólares Por 59 Serían 4130 pesos Más Más El 21% Son casi 5000 pesos Cuando acá estás pagando 3400 Porque no te cobra El impuesto en Argentina Yo compré con la Wallah Y por lo menos A mí no me lo cobró No me cobró El 21% Del 2600 La verdad que por eso Me convenció mucho También Me convenció el precio Y dije bueno El 21% es obvio Porque el 21% Lo puso la FIB El año pasado A las compras A empresas Del extranjero Y acá no me lo puso Estoy muy contento Por eso Vamos ahora A ver unas imágenes Unas bonitas imágenes Acá Del Red Dead Tengo que decir Que a lo largo De octubre Estas dos semanas Que quedan de octubre Según Rockstar Va a salir un trailer 4K 60 FPS Para que podamos ver Cómo se ve en PC Lo vamos a poder Viver bien en 4K Y si puedo Voy a reaccionar Al trailer Voy a reaccionar Primero No lo voy a ver Y después Voy a reaccionar En directo Tenemos unas imágenes Y tenemos Lo más importante Requisitos Los requisitos mínimos Windows 7 Service Pack 1 ¿Quién no tiene Windows 7? Si tenés una computadora Gamer Tenés Windows 10 Obviamente Tiene que ser así Como requisito recomendado Windows 10 también Procesador Un componente muy importante De la PC Un Intel Core I5 O una MDF-X 6300 Yo Personalmente Tengo el MDF-X 6300 Pero no No voy a jugar En mínimos Porque Si ven En requisito Recomendado Piden un Ryzen 5 1500X Yo me voy a comprar Un Ryzen 2600 O Si no Si te gusta Intel Un Intel Core i7 4700K Memoria RAM 8 GB De mínimo De recomendado 12 Yo en lo posible Voy a poner 16 Ya tengo planeado eso Tarjeta gráfica Un componente importante También muy importante Para este tipo de juegos Con mucha calidad gráfica Dame una tarjeta de video dedicada Ni se les ocurra Jugar Con una integrada Porque no Sería tirar la plata Como mínimo Una GeForce GTX 770 De 2 GB O una MD Radeon Radeon R9 280 De 3 GB Mínimo Recomendado Una 1060 De 6 GB O una MD Radeon 480 De 4 GB Yo tengo una 1050 Ti de 4 GB Y estuve viendo El rendimiento De la 1050 Con un Ryzen 5 2600 Y es espectacular El rendimiento Para lo que yo necesito Es espectacular Bien Tamaño en el disco duro Esto es algo No sé si polémico Pero el juego En En consola Pesa 100 GB 104 GB Acá te pide un mínimo De 150 Para posibles actualizaciones Que seguramente La va a ver Porque Grandefauto Pedía mínimo 60 Y si yo voy a la carpeta La carpeta Grandefauto Pesa 85 GB 20 GB más Siempre hay que tener más Y una tarjeta de sonido Compatible con DirectX Que quien no la tiene Tiene una PC Esta característica Y no tiene una tarjeta de sonido Me parece algo absurdo Así que bueno Ahora vamos a ir A lo que yo espero Este juego Como ya nos muestra Rockstar Va a haber mejoras En la jugabilidad Técnicas Mejoras gráficas Se va a poder ver Más de fondo Si no me equivoco Yo tengo el artículo Por acá Ahí voy pasando De página ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Acá está Ofrece soporte HDR En la capacidad De ejecutar configuraciones Bueno Esto no lo tengo yo Yo tengo una sola pantalla No soy tan rico Pantallas de alta gama Con resolución 4K Y configuración Con monitores múltiples Eso no lo tengo yo Así que Eso no va para mí Bien Vamos con esto RDR2 Porque le voy a decir así Aprovecha el máximo poder De la PC Para dar vida A cada rincón del mundo Masivo Rico y detallado Desde los picos nevados Azotados Por el viento De la montaña Gritly Hasta la carretera Por la Breda San Dennis Las nuevas mejoras Gráficas y técnicas Para una nueva inversión Más profunda Que incluye Mejores distancias De dibujo Para una mejor navegación Iluminación global De mayor calidad Inclusión Oclusión Ambiental Para mejorar La iluminación Diurna Y nocturna Senderos de nieve De mayor calidad Reflejos mejorados Y sombras más profundas De mayor resolución En todas las distancias Texturas de árboles Teseleados Y texturas mejoradas De la hierba Y pelaje Para un mayor realismo En cada planta Y animal La verdad que yo espero Un juegazo De Roxara Muchos dicen Bueno Un año Salió en PC4 Y al otro ya está en PC El port tan rápido Es que Roxar Lo puede hacer Roxar te convence Tardó Roxar 7 años En lanzarle Red Dead Para Para Consola 8 años Para PC Le sumamos un año Porque yo Estuve diciendo Que este juego Se empezó a hacer En 2012 Antes de que Un año antes De que se lanzara GTA V Roxar Es una de las mejores Empresas Si no por decir La mejor La mejor empresa Que desarrolló juegos En esta historia Entonces para mi Eso me convence Me da Deposito Mi confianza En Roxar Si no confío En Roxar Que voy a confiar En Game Ni igual Que sigue cagando Con las cajas De concert No Confío en Roxar Si Así que bueno Yo ya precompré El juego Me faltaría Terminar de armarme La PC Y ya estaríamos Para poder jugar Red Dead Ya les digo El primer trailer Que salga en 4K 60 FPS Lo voy a reaccionar En directo Y seguramente Haya primeras impresiones Del juego Cuando lo tengas Y lo puedas jugar Primeras impresiones Y después Seguramente si puedo Un análisis profundo Porque no estuve viendo Nada del juego No vi nada de modo de historia No me quiero spoilear De nada Lo único que sé Es que el comienzo Es medio tedioso Solo el comienzo Y después Se hace un poco más Libre Así que bueno Con muchas ganas De jugarlo Sinceramente Y bueno Espero Si les gusta Que suba Red Dead Que se suscriban al canal Así que bueno Un saludo Un abrazo Gracias por todo Y nos estaremos viendo En algún video O posiblemente El 5 o el 6 de noviembre Un saludo Un abrazo Gracias por todo Y chau chau